Estamos de regreso a nuestra mesa de análisis en la crisis de agua, de lo cual hemos platicado durante algunos meses aquí en este programa. Yo creo que nos concentramos en Montemorelos y Allende, esta situación, la tensión que se vivió sobre todo ayer, el enfrentamiento, la detención de cinco personas y la preocupación que hay de que los acuíferos vayan a comprometerse en la recarga, de acuerdo a una opinión de expertos, nos dijo nuestro amigo Guillermo Martínez Berlaga. Entonces, a ver, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo lo ves tú, Salvador? Montemorelos y Allende. Bueno, hay un aspecto que se queda de manera muy importante ahí, que es el que tiene justamente que ver con los expertos. Es un tema técnico en prácticamente todos los sentidos. Sin embargo, lo que pasó ahora en la zona cítricola, para mi gusto, tiene algo que me parece muy importante y es que no se está viendo solidaridad entre nosotros, entre los nuevos leoneses, no se está viendo empatía, preocupación por los otros. Quizás sea algún defecto en la negociación, quizás se han manejado las cosas de manera inadecuada, pero he detectado en la ciudad también que incluso en el seno familiar hay familias que tienen agua y le niegan el agua a otras que no lo tienen, siendo de la propia familia. Entonces, el rostro que estamos dejando ver, al margen de los conflictos y de que pudiera haber gente que está incitando la violencia con fines políticos y lo que ustedes quieran, es que nos estamos viendo pocos solidarios entre nosotros mismos y eso es muy triste. Yo creo que vale la pena que reflexionemos en eso. El problema del agua, pues vamos a tener que estar para que se resuelva de fondo y si nos cae un ciclón, bueno, pues Dios bendito, ya tendremos una situación aliviada. Pero el otro problema, ese es un problema grave, porque nos habla de una descomposición social muy lamentable. Muy bien. Ramón Alberto, nos recuerda a una vieja historia, ¿no? Aquí tenemos historia, la historia, recordemos, Terreros, la presa famosa de Terreros. De Jorge Treviño. De Jorge Treviño, que fue paralizada por los grupos de agricultores, cicultores y demás de la zona. Pero aquí lo que hay que entender es dos cosas. Primero, es una mala negociación, como decía el doctor, porque ya había habido, ya se había firmado, ni siquiera por voluntad del Estado, de moto propio los cicultores, de moto propia la gente de Montemoreros y Allende, la cesión de agua ya establecida en cantidades, y finalmente el gobierno del Estado terminó por ignorar eso y desconocerlo. Y en ese momento dijeron, ¿saben qué? Aquí viene la confrontación, nos quieren quitar de más. ¿Por qué es quitar de más? Porque, Gregorio, hay fuentes de abasto de agua que si realmente le hacíamos efectivas, sería muchísimo más el beneficio. Aquí lo dijimos primero, y en Código Magente lo dijimos primero que en ningún lado. Ojo, la refinería de Cadereyta, el consumo. ¿No lo han tocado? A ver, presidente, por favor, el siguiente mes que nos falta agua, hombre, importen gasolinas, o denos gasolina importada, paren Cadereyta, que le den el agua de Cadereyta a la área metropolitana, y será muchísimo más que la que pueda dar la zona citícola. Ahora, hombre, el agua que se entrega a zonas de riego, no se acaba de negociar eso todavía. Es decir, estamos a bote pronto, y no se está... Yo no veo una cuestión así básica de negociación integral, y lo más importante, no hay quien vaya antes a platicar con los involucrados. Llegan, como Juan por su casa, a decir, el agua es por aquí. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay derechos. Es una cuestión que se ha dado. Es una cuestión que, si se secaran esos ríos, se afecta todo el ecosistema. Que es la preocupación técnica. Es una preocupación, por eso los boticultores dijeron, sabemos que si sacrificamos esta parte, creo que era como la tercera parte, durante X periodo, nos vamos a sentir afectados, pero no tanto. Es lo que decía el doctor, era una forma de ser empáticos. Pero cuando llegas y dices, no, fíjate que ya no me gustó el acuerdo que hicimos, ahora vamos a ir a quitarles todo, ahí sí se reventó. Y aquí lo dijimos también, que vendrían días en este mes de julio, en la canícula de crispación excesiva. Ahí estamos, vamos a eso. Ahí lo estamos viendo. Brevemente, el tema de Emani, que ya se ha platicado mucho y son muchas horas de televisión y de todos los medios, mucha tinta, ¿no? Con este tema, lo que vino a suceder, pero a ver, como que deja entrever, Gustavo Guerrero, el fiscal, que hay más estudios pendientes. Y mención, entre otros, grafología. A ver, lo que se sabe es que por ahí hay un mensaje escrito de puño y letra por la propia de Emani, no en papel, ahí me quedo, no en papel, en algún lado cercano, ahí por el rumbo de la cisterna, que lo está siendo estudiado por un grafólogo, en donde si esa grafología pertenece a Emani, va a quedar muy claro cómo murió y por qué murió. Es decir, yo creo que en los próximos días, concluyendo esa parte grafológica, si sale negativa, no hay nada que hacer. Hay que hacer lo que ya es el... Pero si sale algo diferente, será un nuevo tema de esta larga historia. Que, hombre, tardamos casi dos meses en hacer la exhumación y... O sea, falta también intensidad, interés. No, y cerrar y que sea un tema que realmente, pues digo, digamos, voy a decirlo así, que deje satisfecha la opinión pública. Es decir, que realmente compremos la versión al final. Así es, así es. Yo creo que no va por ahí. Yo creo, yo sí creo, hasta lo que sea ahorita, por lo que he conocido más de cerca, que esa parte va a dar mucha luz. Indicio. Indicio de algo que va a abrir una puerta que no está abierta ahorita. Porque lo que vino a decir el señor del gobierno federal... No resolvió nada. No resuelve, al contrario. Bueno, lo admite, pero sin conceder. Así es. Y medio le enmendó la plana al primer... Así es. ...quitamen que había hecho la fiscalía no hubiera. Bueno, en fin, ese es el tema de Barri. Vamos a las gráficas, doctor. Claro. Vámonos. Las gráficas del doctor Zabado Borrego. Encuestas y monitoreos. Comenzamos con el señor presidente de la República. Así es. Bueno, miren, el presidente de la República, como lo vimos la semana pasada, estaba conformándose una serie que finalmente se completa. Los últimos cinco puntos están por debajo de su nivel medio. Es hora de un desgaste. Y donde están siendo más castigados es con las personas que tienen entre 51 y 67 años y las personas con estudios superiores. Si vemos la siguiente, se ve más claro en el caso de la calificación promedio, ese deterioro, ustedes observan, están más claramente debajo, es incluso rozando las líneas de advertencia negativa, las calificaciones promedio. Esto habla de un deterioro, pero no es un deterioro muy fuerte ni es tan importante. Lo relevante es lo que está en la siguiente gráfica. Y es que el porcentaje de personas que están recibiendo dinero, si ustedes observan los puntos, solamente hay uno de los últimos nueve, ocho puntos, que está ligeramente abajo del nivel medio. Todos están arriba del nivel medio. O sea, se ha incrementado el porcentaje de personas que están recibiendo dinero, pero ya no está significando que eso represente incremento en la popularidad del presidente. Ya no es suficiente para mantener al presidente. Así es, o sea, la manivela que el presidente ha usado durante todos estos años para salir, sobre todo de las crisis, ya no le está funcionando. Se barrió pues la manivela. Se barrió la llave. Y eso es lo importante, porque entonces puede ser esto preludio de que en el futuro el presidente empiece a entrar en una situación de desgaste. Si vemos las siguientes gráficas, vemos cómo en un tema crucial, que es la política de abrazos no balazos, solo el 31% está de acuerdo con ella, y el 52% ya redondeando está en contra de esa política. Es una diferencia donde nos habla de que el presidente no tiene el apoyo de los ciudadanos en esa política. La gente no confía en esa narrativa. Así es. Y si vemos la siguiente, vemos cómo el tema ese que ahora tiene como punto muy importante las iglesias, ya 35% de los mexicanos se ha enterado, por lo menos de que en las visas, se está abordando el tema de abrazos no balazos y, por supuesto, en la dirección de criticarlo. Ya hay incluso algunas manifestaciones muy fuertes por parte de la iglesia donde están señalando que es importante. Prácticamente lo dicen, o sea, no podemos votar por Morena. Lo están diciendo casi casi. Lo traen en juego político. Entonces, hay una situación... Siempre lo he traído, pero ahora más evidente. Yo creo que el punto que dice el doctor es básico, porque eso, si jala realmente las diferentes iglesias, el hilo, van a desfondar al presidente más temprano que tarde. Yo quisiera agregar que este tipo de esquemas es para anticipar los problemas. Y entonces lo que estamos señalando es eso. Algunos no les gusta porque quisieran que siempre estemos diciendo que el presidente va muy bien, pero otros agradecen que se les advierta que hay riesgos. Últimas comentarios. Dos. No le quiten la vista al asunto del Compranet. Se nos cayó el sistema. No sé qué bueno que no lo maneja Barnet, pero se cayó el sistema de Compranet. Ya no hay transparencia temporalmente respecto a los gastos del gobierno. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Ojalá que Ramírez de la Oro lo haga pronto. Y segundo, no le quiten la vista a la potencial huelga que puede estar mañana en Telmex, que por primera vez estamos a un crisis de que hay una huelga telefónica en los últimos tiempos. Señores, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Regresamos.